Pidiendo a que gente especializada nos diga si los videos tienen exactamente cuál es la situación en la que ocurrieron y cómo se dieron las cosas. Ahorita hay todavía muchos espacios que tienen que llenarse, entonces allí esperamos que la propia Procuraduría nos den información. Diputado, normalmente estas investigaciones tardan mucho. ¿Habría un llamado a las autoridades federales para que aceleren la investigación? Por supuesto. Para que sea lo más pronto posible, porque esto tarda mucho. Eso sí. ¿Para emitir un comunicado? Estamos haciendo un llamado y yo, como les digo, en los próximos días estaremos convocando a la Comisión de Seguridad Pública, una vez que tengamos mayor información, para poder nosotros exigir que se aceleren las investigaciones y se dé, obviamente, a la sociedad una explicación de qué fue lo que ocurrió. Hoy por hoy, puedo decirte que no tenemos todos los elementos, el 100%, para poder decir ocurrió esto o no ocurrió esto. Mientras ese... Mientras ese...